Parecen, evidentemente son productos extranjeros de todo, ¿verdad? Sí, aceite, jugo, leche en polvo, detergente, edulcorante. Clásicos productos que pasan de la frontera con Argentina. Parece sidra aquello, ¿no? Baca I, picadillo, vino. Ministro Fuster, les saludamos, buenas tardes, acá en los estudios de NPI. ¿Dónde se está dando este procedimiento? Cuéntenos, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, antes, creo que está con... ¿Con Enrique? Sí, señor. Sí, saludos a ustedes también, a la audiencia. Sí, efectivamente, en puridad de ese procedimiento, nosotros realizamos el viernes pasado, hoy. Hoy estuvimos ya realizando también el deslacado de ese vehículo de gran porte que encantamos. Y hemos encontrado realmente gran cantidad de productos, todos ellos de origen argentino. Porque en las imágenes se observan, ¿verdad? Desde pañales, vino, aceite en gran cantidad y otros productos. Y dando un golpe grande a los contrabandistas, en especial a los financiistas. Lleva recién hace minutos, acabamos de incautar también en la zona del mercado de abasto, casi 14 toneladas de azúcar de origen argentino, que ingresó aparentemente en el día de hoy. Bueno, trabajo grande, algo siempre comprometido del gobierno proteger al productor, proteger al industrial y, por eso, todas las cosas, el empleo de la gente. Ministro, estamos viendo un mega contrabando, podríamos decir, porque eso está todo en un depósito grande. ¿Cómo podrían ingresar esto? ¿Sería por agua o por tierra en un, no sé, un semirremolque? Además, lo que usted acaba de decir, 14 toneladas, 14 mil kilos de azúcar. ¿Cómo hacen para meter esto? ¿Se sabe el modus? Sí, de impuridad se tiene sospecha. A los contrabandistas normalmente, aparte de utilizar, lógicamente, el tránsito, digamos, formal, también utilizan, en este caso, caminos alternativos para poder evadir los controles que existen por parte de las instituciones que combaten el contrabando, ¿verdad? Es por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, lógicamente, no descartamos nosotros la posibilidad que exista en contaminación también por parte de agentes públicos que, lógicamente, caen fácilmente en la corrupción, ¿verdad? De hecho, el corrupción y contrabando van de la mano. Bueno, pernosamente, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Una estructura bastante fuerte que encontramos, pero, de todas formas, estamos ganando alguna batalla, otra batalla estamos empatando y otra perdiendo, ¿verdad? Es una guerra bastante grande, pero creo que vamos por buen camino en el sentido que el año pasado ya tuvimos un éxito bastante importante, donde nuestros tomateros vendieron todos los tomates, los pasteros también, también los cebolleros, gracias al trabajo que está realizando, pero es así, ¿verdad? Es una combinación de multifactorial, ¿verdad? De repente, va a haber controles por camino alternativo y, lógicamente, con complicidad de funcionarios que están contaminados por la corrupción. Ministro, a ver, en la carga del viernes de diversos productos, podría uno decir, bueno, tienen tiempo de presentar los documentos, pero estamos viendo las imágenes de las bolsas de azúcar y dicen claramente, industria argentina, y dice, entiendo, en algún momento, hasta la importación estaba prohibida del azúcar, no sé cómo está ahora, porque si esa restricción sigue, ni siquiera hay forma de dudar de que este producto es totalmente ilegal, ministro. Así mismo, Dante, el azúcar está restringido, diría, necesita una habilitación necesaria por parte del NIC para que se puedan importar azúcar, a la fecha se encuentra restringida, esto es, en ambos casos son flagrancias conservando, en este caso, Dante y Enrique, porque no tienen ningún documento, ningún despacho que respalden el ingreso legal al territorio paraguayo. Finalmente, para cerrar la nota, ministro, ¿cómo queda todo esto? ¿Se deriva a dónde? ¿Hay personas que podrían enfrentar algún proceso? Supongo, el encargado del depósito, el camionero, ¿cómo está eso? Sí, bueno, por una parte, le dimos también, lógicamente, la participación al Ministerio Público para el impulso de las acciones penales, porque existieron dos detenidos en este caso, y, lógicamente, también requiriendo, se profundice en la investigación a lo respecto de llegar a los financiistas. Y, por fuera, separada también el sumario por parte de la aduana a lo respecto de declarar contrabando a estas mercaderías para que se disponga posteriormente, ya sea de su venta o, si correspondiera, su donación. Ministro, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, para la gente que se pregunta, dice, esto, la última parte que dice, ya queda todo a cargo de la autoridad aduanera. Ahí, generalmente, si es un producto que no tiene alguna forma de confirmar que podría ser sano para su consumo, se destruye. Si es lo contrario, eso se ve la forma de aplicarlo en donación o quizás se someta a un remate.